Muchos la han disfrutado, interpretada por Poncho Zuleta y por Lacho Mendoza Y ahí se la dedico porque me gusta mucho porque es una canción que narra unos acontecimientos importantes en la vida Como son la fortuna y la desdicha, cuando uno es afortunado tiene que saber manejar A él le dedico todas estas canciones ¡Ay, qué fortuna la del hombre enamorado! ¡Qué fortuna la del hombre enamorado! Cuando vive apasionado de un amor que ha respondido Es dichoso entre amigos y parranda Es dichoso entre amigos y parranda Tiene música en el alma y alegría en el corazón Vive momentos de gran emoción Que no se pueden echar al olvido Porque se quedan del alma prendidos Y el sentimiento se vuelve canción Porque se quedan del alma prendidos Y el sentimiento se vuelve canción ¡Oye, Junior! ¡Sentimentaliza! Ay, qué desdicha la del hombre enamorado Qué desdicha la del hombre enamorado Cuando ha sido despreciado el amor que ha perseguido Siempre sueña una dicha que no alcanza Siempre sueña una dicha que no alcanza Abriendo la esperanza que ilumina su pasión ¡Adiós! Vive sufriendo una gran decepción Todos sus sueños se quedan perdidos Se entrega el vicio buscando el olvido Y solo consigue aumentar su dolor Se entrega el vicio buscando el olvido Y solo consigue aumentar su dolor ¡Atención, por favor! Es por eso que yo vivo con paciencia Es por eso que yo vivo con paciencia A través de la experiencia que la vida me enseñara A ver eso es expresar mis sentimientos A ver eso es expresar mis sentimientos Sin dejarte sufrimiento Me lastime el corazón Y cuando llega una desilusión Es preferible sufrirla callado Y cuando llega una desilusión Es preferible sufrirla callado A veces uno se siente inspirado Y el sentimiento se vuelve canción A veces uno se siente inspirado Y el sentimiento se vuelve canción 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 ¡Gracias!